... Creo que tenemos mucho en común, muchos valores en común... ...sabéis cuál es mi pensamiento respecto a esto... ...aquí tenemos una imagen, estaba yo comentando hace un momento... ...que en ninguna ocasión os habéis encontrado con la imagen... ...puesta ya en su paso, tal y como va a salir en la procesión... ...pero es una alegría que los primeros, el primer grupo jerezano... ...que la contempla así, sois en este momento vosotros... ...bueno, esta visita vuestra, tan común por otra parte... ...a lo largo de todos los años, este año fuera también excepcional... ...bienvenidos de corazón, ante nuestra madre querida de la Merced... ...Merced significa misericordia, ya lo sabéis, misericordia es gracia... ...y nuestro mundo necesita gracia y necesita misericordia... ...es muy difícil competir con gracia y con misericordia... ...porque la competición exige dureza, pero también pide dignidad... ...entonces vamos a pedirle a ella... ...que seáis dignos, que vuestro grupo compacto lo sea... ...porque en tanto que se es compacto, se tiene éxito... ...en tanto que se equipo, se tiene éxito... ...pedimos por vuestros éxitos... ...yo comprendo que esto es tradición... ...habrá dentro de los socios de nuestro club... ...habrá religiosos, habrá menos religiosos... ...y habrá personas que no sean religiosas... ...pero este acto lo enclavamos dentro de una tradición... ...nada más y nada menos... ...solamente venimos a pedirle a aquel que crea... ...que le pida a nuestra señora de la Merced... ...como dice el padre Felipe... ...con cierto, agradecerte la acogida que siempre nos brinda... ...aquel que crea, pues que le pida a la patrona... ...que no es que ganemos todos los partidos... ...ni que ganemos por 7 a 0... ...sino sencillamente que no haya lesiones... ...que no haya lesiones graves... ...y sobre todo que nos dé un poco de respeto hacia el contrario... ...que guardándole respeto al contrario... ...nos guardamos respeto a nosotros mismos... ...eso es lo que se cifra... ...por lo menos a mi modo de ver, este acto... ...así que aquel que crea, que se lo pida con toda su fuerza... ...el que no crea, como dijo el físico Ramón de Cajal... ...premio Nobel... ...yo no creo, pero... ...yo por las noches rezo un Ave María, por si acaso... ...pues lo mismo digo yo, por si acaso... ...así que, así estamos... ...muchas gracias Padre por acogernos aquí en esta vacilidad.